La cobertura ofrecida por la red celular Colby y el Instituto Costalicense de Electricidad permite observar en tiempo real la presencia, el comportamiento y el desplazamiento a las especies de fauna que habitan en las 2.000 hectáreas del Cerro Osa. En 2011, el ICE y la Asociación Conservación Osa firmaron un acuerdo para promover la protección del ambiente y la vida silvestre en la zona. Recientemente, el Instituto aprovisionó un grupo de chips Colby que permiten la comunicación en tiempo real entre las cámaras trampa instaladas en puntos escogidos del bosque y su personal de monitoreo. Por ello, cada vez que un animal pasa frente a una de las cámaras trampa, el dispositivo captura una fotografía o graba un video en alta definición que envía inmediatamente a una dirección de correo electrónica o a una aplicación móvil. Los chips Colby de estas cámaras operan con descarga de datos ilimitados. Dicha característica permite una conexión 24-7, ya que la comunicación está sustentada en la cobertura celular que brinda la radiobase 4G de 60 metros de altura instalada por el ICE en el Cerro Osa en febrero de 2017. El aprovisionamiento de los chips permite dar un paso importante para conocer la actividad de la fauna en un área con tanta biodiversidad. La transferencia de archivos en tiempo real beneficia la investigación científica y tecnológica desarrollada en un bosque costarricense. Según la asociación, como producto de este monitoreo se valora la opción de colocar dispositivos similares en un sector del Parque Nacional Corcovado, ya que la cobertura celular que provee la radiobase de Cerro Osa tiene alcance hasta varios puntos de esa área protegida. Además de las cámaras, Conservación Osa ubicó en puntos estratégicos de las 2.000 hectáreas unos dispositivos acústicos que graban el sonido ambiente. Este equipo ayuda a prevenir y detectar actividades ilegales que impactan negativamente la salud del bosque, como la tala y la caza de especies silvestres.